Transmisión en directo desde la región Cajamarca. Nos acompaña en este momento el rector Berardo Escalante, quien va a participar ya en breve de este aniversario número 60 de la Universidad Nacional de Cajamarca. Señor rector, una fecha importante académicamente para el país. Buenos días. Un abrazo a todos los cajamarquinos y fundamentalmente a los universitarios. La historia de nuestra universidad empieza a escribirse allá por los años 1957. Cuando la Federación de Educadores de Cajamarca, encabezado por el doctor Zoilo León Ordóñez, gestan la idea para que nuestra región cuente con una universidad. Tal es así que a partir de esos años se hacen las gestiones y con mucha fortuna, un 13 de febrero de 1962, se consolida esa aspiración. En julio del mismo año empieza a funcionar nuestra universidad y día a día los que han contribuido a su desarrollo fundamentalmente son los estudiantes, docentes, administrativos, personal docente de nuestra universidad, cesante y jubilado hoy en día. Ellos han marcado la pauta de desarrollo de nuestra universidad y han hecho su historia. De tal forma que hoy en día la recibimos a esta institución como una entidad educativa del mayor nivel grande para la región de Cajamarca. 60 años van transcurriendo. ¿Qué significa actualmente para el desarrollo de las universidades y también de la región? 60 años para nuestra región significa la consolidación de las expectativas de formación académica, de investigación y de proyección social. Nuestra universidad, si bien es cierto, estuvo enclaustrada en los últimos años. Hoy tratamos de voltear la cara para enfrentar los problemas de nuestra sociedad. En ese sentido, nuestra universidad se está dedicando a la formación de 23 escuelas académico-profesionales, cada una de ellas forma especialistas en la materia. Ellos contribuyen no solo al desarrollo de nuestra ciudad, sino también al desarrollo regional del país y del mundo entero. Tenemos regados en el mundo entero profesionales egresados de la Universidad Nacional de Cajamarca. Para ellos, nuestra felicitación. Para ellos, nuestra invitación a que retornen a este centro educativo con el propósito de impartir su conocimiento y su experiencia a nuestros estudiantes. Estamos en una nueva gestión que lidera usted, doctor Gerardo. ¿Cuáles son los retos, las expectativas? Ahora ya lleva cerca de tres meses en el cargo. ¿Qué decirle a los estudiantes, a sus colegas, a autoridades y a toda la población? Bien, en estos tres meses que estamos al frente de la gestión de nuestra universidad, en primer lugar hemos tratado de identificar aquellas deficiencias que obstaculizaban la buena marcha de nuestra universidad. Hemos encontrado a nuestra universidad con las cuentas y bienes embargados. De eso estamos saliendo gradualmente. Nuestros colegas docentes, tanto activos como los cesantes y jubilados, son los mejores testigos que a la fecha se está reconociendo la deuda social que ha contraído el Estado peruano. No la universidad, sino el Estado peruano. Pero que sin embargo debe hacerse efectiva a través de nuestra universidad. Ello estamos cumpliendo. Ya lo hemos hecho en gran medida. De modo semejante, hemos entregado ya el terreno para la construcción de una nueva edificación orientada al mejoramiento de las condiciones educativas para los estudiantes de ingeniería civil. Esta es una especialidad fundadora de nuestra universidad, conjuntamente con agronomía, educación y medicina. Merecen la más grande atención de nuestra parte. Y en esa línea de trabajo tenemos varias obras que gradualmente van avanzando. Nuestro propósito es dotar de infraestructura, conforme nuestra universidad crece en población estudiantil. Sin embargo, conocemos de que las limitaciones económicas son las más notorias, pero haremos la gestión necesaria para cumplir con todas nuestras especialidades. Para terminar, por mi parte, doctor Bernardo, ¿qué se espera de la SUNEDO? ¿Hay una ECR-interferencia del Congreso? ¿Cuáles son las expectativas que el actual gobierno de Pedro Castillo? Bien, en primera votación, a nivel de Congreso, se ha propuesto modificar la ley universitaria, y específicamente en aquellos aspectos que rigen la vida de SUNEDO. Así, por ejemplo, SUNEDO, de ser un organismo dependiente del Ministerio de Educación y, por cierto, del Ejecutivo, a través de esta propuesta de modificatoria, su junta directiva estaría integrada ya por rectores de universidades públicas y privadas, por un representante de los colegios profesionales del país, por un representante del Ministerio de Educación. Es decir, sería una junta directiva plurisectorial. Eso es lo que en este momento causa divergencia de opiniones. Existen muchas opiniones que marcan el retorno a la antigua ANR, y eso no es del todo cierto. Sin embargo, esperemos la votación definitiva para ver cómo va quedando este órgano de gobierno de SUNEDO. Doctor, el gobierno ha dado la pro para que se retorne a las clases el día de mañana. ¿Cómo está asimilando este trabajo la universidad? Bien, nuestra universidad, por acuerdo al Consejo Universitario, se ha declarado que las clases en este próximo ciclo que deben iniciarse ya deben ser semipresenciales. Esto indica que muchas de las materias que se desarrolla en nuestra universidad podrían dictarse de manera presencial y otras de manera virtual, y un tercer grupo de modo mixto. Esa modalidad de desarrollo de las asignaturas lo determina cada escuela académico profesional, cada facultad. En base a su autonomía, define cuáles serán las materias que encajen en cada uno de estos tres grupos. Nosotros, como Administración Central, estamos para apoyar. Estos días, estamos abocados a la consolidación de un proyecto de mantenimiento de infraestructura, preparándonos para el retorno a la presencialidad total. Ese es un trabajo que debe realizarse en los próximos 60 días. A ello estamos abocados. Finalmente, doctor, su saludo a la familia universitaria en este 60 aniversario. En este 60 aniversario, extiendo un saludo cordial, en primer lugar, para nuestros egresados, que son la cara de la universidad en el mundo entero. En segunda instancia, para todos los docentes cesantes y jubilados, porque en base a su experiencia se ha construido esta universidad. Y, por supuesto, para los docentes activos, nuestros estudiantes y personal administrativo. Un fuerte abrazo y un feliz 60 aniversario, Universidad Nacional de Cajamarca. Muchísimas gracias, declaraciones. Previa ya la ceremonia por este 60 aniversario del rector Perardo Escalante Aquí, en el auditorio. En breve se inicia ya esta ceremonia, siempre con todos los protocolos respectivos. Nosotros vamos a regresar en breve con más información. El portafolio periodístico. Regresamos. Hoy.